Los Jardines Erreales y el Paseo de la Sagrera Los Jardines Erreales y el Paseo de la Sagrera Los Jardines Erreales y el Paseo de la Sagrera También se comportaron derrumbes en algunos sectores. Debido a las fuertes rachas de viento, el Ayuntamiento de Palma ha decidido cerrar temporalmente todos los parques, incluido el Parque Forestal cerca del Castillo de Belver, los Jardines de Reales y el Paseo de la Sagrera. En Mallorca se han previsto tormentas que podrían ocasionar rachas muy fuertes de viento, granizo grande y fuerte lluvia. Además, se ha pronosticado que en algunos puntos de la isla se puedan registrar hasta 20 milímetros de precipitación acumuladas en él. Hola de nuevo, bienvenidos al canal de New Windy, ¿cómo ves? Y con agosto, quiero hablaros en este vídeo, quiero que sea cortito, de la tormenta tropical de Jimena, que se ha formado al final el Pacífico Oriental y queremos tener un registro, por supuesto, de ella aquí en nuestro canal. Y también la IPEX 92L, que es una perturbación que, como sabéis, era una onda tropical, lo que hacíamos esta mañana en otro vídeo que hicimos, que el Centro Nacional de Duracanel le daba la probabilidad de que tuviera la posibilidad de formar un ciclo tropical, como ya es la IPEX, que también Jimena y Jimena y Jimena y Jimena, que es la tormenta tropical. Vamos a ver lo que nos dicen los modelos de forma aquí rápida, pues si vuestra la IPEX todavía no la siguen muchos, pero bueno, podemos tener ya más o menos un poquito de cierta... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!